Julio Ruiz con más detalles. Muchas gracias, así es. Conmemorando el Festival Internacional del Maíz, esta importante celebración aquí en el oriente del país, las autoridades de las diferentes instituciones gubernamentales no paran de trabajar. La Secretaría del Trabajo desarrolla oportunamente una importante actividad de prevención de la migración irregular. Agélica, hace rato, sin duda, tiene que haber concientización en este tema. Así es, y iniciamos con los niños, ¿verdad? Porque ellos, en sus mentes tempranas, ahorita que están chiquitos, pueden aprender mucho acerca de los riesgos que se corren con la migración irregular. Les estamos haciendo énfasis en eso, les hemos mostrado ejemplos de personas que han regresado y que son migrantes retornadas y que han sufrido, ¿verdad?, accidentes en el transcurso, en el camino, en el trayecto, y que pues están de nuevo aquí en Honduras y dicen, mejor nunca me hubiera ido de esa manera porque vengo sin una pierna, vengo sin un brazo, vengo mutilado. Y gracias al apoyo también del Consejo de la Niñez y la Juventud Municipal que son con quienes hemos hecho estas labores, hemos trabajado fuertemente institucionalmente. Debo decir que la Alcaldía Municipal está al 100% involucrada en esta actividad. Bueno, la realidad en cada departamento es distinta. La falta de empleo, oportunidades puede ser también una de las causantes. En el Valle de Jamastán, por ejemplo, hemos visto que muchos ciudadanos han emigrado a otros países. Lo que se pretende hoy en día es hacerle ver al ciudadano, al hondureño, que también esta tierra es bendita, productiva, y que hay maneras de cómo salir adelante. Les estamos haciendo ver a los paraisenios y al país en general que su norte está aquí, que Honduras produce, como dices, una tierra bendecida que produce leche y miel, donde tenemos oportunidades para sobresalir. Y yo les aconsejo y les pido, ¿verdad?, que no emigren de esa manera. Emigrar es un derecho, pero también debe hacerlo de manera legal, ¿verdad? Entonces esa es la prevención que se está realizando hoy. Los niños son quienes más sufren, por eso tenemos la presencia de niños acá, porque ellos conocen a plenitud todo eso. Gracias a la abogada Angélica Cerrato, ella es la jefa regional de la Secretaría del Trabajo. Yo sí creo que el desarrollo del país está en el campo. Aquí hay riquezas, solo falta voluntad y disciplina. Punto a Luis Morazán. Julio Ruiz, nosotros volvemos a Estudio Príncipe.